Como parte de una Agenda Nacional de Diálogos Ciudadanos por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, el defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrion, visitó la provincia de Napo. Una de las actividades cumplidas fue el recorrido por los sectores afectados por la minería legal e ilegal en el Cantón Carlos Culiaros Semena Tola. Hemos iniciado una serie de diálogos ciudadanos por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en algunas provincias del país. De hecho, la provincia de Napo es la séptima, octava provincia que ya estamos visitando acá y que tiene como finalidad recabar la información, sobre todo de primera mano, de toda la dinámica, la problemática que se está presentando a nivel de la ciudadanía. En la comunidad Alto Hila del Cantón Carlos Culiaros Semena Tola, se reunieron varios dirigentes y moradores del sector para acompañar al defensor del pueblo del país en este recorrido. Aquí se hizo hincapié en la situación actual de los ríos, que han sufrido las consecuencias de la actividad minera. Nosotros hemos iniciado una investigación defensorial justamente por las denuncias que se están presentando en el Cantón Arroz Semena Tola. También tenemos conocimiento de que la empresa ha solicitado ampliar su concesión a 7.125 hectáreas aproximadamente, que incluyen obviamente al Cantón Tena. Nos preocupa muchísimo si hemos sido testigos y hemos constatado la realidad de la explotación minera de esta empresa en el Cantón Arroz Semena Tola. Ya imagínense también la preocupación que va a existir de si también se van a ampliar al Cantón Tena y afectar a una serie de terrenos y de sectores turísticos. Como garante de los derechos humanos y de la naturaleza establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, la Defensoría del Pueblo, representada por el doctor Freddy Carrión, advierte exigir a las entidades correspondientes información que permita amparar las denuncias ciudadanas y dar el seguimiento a la afectación de la explotación minera en la provincia. No somos partidarios de la actividad minera en la provincia de Napo. Estamos hablando de una afectación grave y reversible a la naturaleza como tal y creo que esa no es la forma de garantizar un desarrollo a través de la explotación de nuestros recursos naturales, sino más bien a través de la protección de las cuencas hidrográficas, de la naturaleza, de la flora y la fauna y en esa línea estará inscrita la Defensoría del Pueblo. Karina Vilatuña, Noticias al Día.